Y hoy, como les compartía, desde que asumimos el gobierno, hemos emprendido una serie de acciones para ir renovando el puerto de Acapulco. Estamos a punto de concluir el próximo mes lo que es el Acabús. En Semana Santa pondremos en funcionamiento el Maribús como otro servicio de transporte a través del mar. Y estamos iniciando ya los trabajos, ya se arrancaron de lo que será el Macro Túnel que tendrá una inversión de más de 3.500 millones de pesos. Cuando llegamos a Guerrero, había programas sociales que no se estaban implementando. Hoy, los uniformes escolares de primaria y de secundaria se otorgan en todas las escuelas públicas de Guerrero totalmente gratuitos. No existía un programa de apoyo a las madres solteras. Hoy tenemos ya más de 30.000 mujeres, madres guerrerenses, que están recibiendo también este tipo de beneficios. Yo quiero agradecerle a los diputados federales por todo su apoyo, por haber autorizado también los recursos del Fonden por 30.000 millones de pesos, que esperamos en breve empiecen a aplicarse en nuestra entidad federativa. Finalmente, quiero darles las gracias nuevamente a nuestro grupo parlamentario. Decirles que nos sigan ayudando, que volteen a ver al sur, porque, como decía Joan Manuel Serrat, el sur también existe. Que nuestro problema no es de que los guerrerenses seamos violentos por naturalezas o broncos. Los guerrerenses tenemos un problema de miseria, de hambre, de falta de oportunidades. Ahí es donde se vincula la violencia con la pobreza. Y hay quienes no lo han entendido. Es tiempo que se voltee a ver al sur. El sur ya no tiene tiempo. Muchas gracias.